Sí, en realidad los temas son variados, como usted bien lo dijo. El programa de pago a los granizados hoy nos informaron desde Agricultura que salió con dictamen favorable ya del área jurídico del Ministerio de Agricultura de la Nación, con lo cual está cerca ya de firmarse la resolución respectiva. Una vez que esa resolución esté firmada, permitirá que desde la Unidad Coordinadora Provincial de Jujuy se pidan los recursos necesarios y se les pueda pagar a los granizados la suma asegurada básica por los granizos que tuvieron en la campaña pasada 18-19. ¿Podría ser en el transcurso de la semana que viene? Esperamos que la semana que viene salga la firma de la resolución, luego hay que esperar la firma del pedido de fondos desde acá de Jujuy y la transferencia, eso lleva mínimamente 10 días hábiles, normalmente. ¿Con respecto a los otros programas? Los otros programas, uno que nos genera mucha preocupación es el programa de la lucha antigranizo 18-19 por los gastos que Latitud Sur le anticipó a LATSER por la ejecución de la lucha antigranizo en la campaña pasada, que son los gastos que se realizaron entre el 1 de abril del 2018 y el 31 de marzo del 2019 que tuvimos que reformularlo por pedido de la Secretaría de Agricultura y ahora va en cabeza de los productores y con una sesión. Ese programa está siendo analizado dentro del programa del PRAT, del proyecto de reconversión de áreas tabacaleras, una vez que se apruebe allí sube al circuito y luego va todo el expediente con la evolución dentro de la Secretaría de Agricultura y es necesario que esa resolución salga lo antes posible porque necesitamos esos fondos para poder empezar la campaña que viene. Si nosotros no contamos con fondos de lo que nos deben, no vamos a poder empezar la lucha en la campaña que viene porque tenemos exceso de créditos dentro de lo que es la aseguradora y no podemos seguir financiando con recursos propios. El otro tema que necesitamos también con relación a la lucha antigranizo es la firma del programa del presupuesto de la lucha antigranizo 19-20 porque ese también tiene que ser analizado dentro del PRAT y luego por el Ministerio de Agricultura y posteriormente ir viniendo los fondos, pero si no tenemos los fondos de lo que nos deben, lamentablemente no vamos a poder arrancar con la lucha antigranizo hasta tanto vamos cobrando los fondos que nos adeudan y se firme el nuevo programa. El último tema es el programa de salud que viene administrando LATSER hace muchos años con relación a los pequeños productores tabacaleros de Jujuy donde se nos informó, se nos notificó formalmente el mes pasado que había plazo hasta el día 15 de agosto para que los pequeños productores se traspasaran al Instituto del Seguro de Jujuy. Nosotros notificamos a los productores que están beneficiarios de este sistema, de este programa, personalmente a cada uno, informándole lo que nos notificaron desde la Secretaría de Desarrollo Productivo y sabemos que algunos se han efectuado los traspasos y otros todavía no, están en el trámite de hacer ese traspaso y hay algunos productores que por edad, condiciones de salud, no pueden ingresar al Instituto. Desde la Secretaría nos dijeron que esos productores iban a seguir siendo administrado el programa con nosotros, pero el tema es que todavía no logramos la firma de los programas de los gastos que nosotros realizamos desde el año 2018 en adelante, o sea que ya llevamos más de un año haciendo erogaciones por las prestaciones y todavía no tenemos la firma del programa. De vuelta, necesitamos que avance la firma del programa, resolución aprobatoria, arribo de recursos, porque si no tenemos el riesgo de que no podamos seguir haciendo esta prestación por falta de fondos.